¿Dónde está el canciller Leiva? El agravio y la misoginía se manifiestan como una marca de agua de las actuaciones del octogenario canciller Leiva. Columna de Andrés Espinoza Penhuac para Portafolio. Esta es la pregunta, ¿qué se hacen los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Dónde está el canciller Álvaro Leiva que no aparece en los despachos del majestuoso Palacio de San Carlos del siglo XVI, menos aún en las instalaciones de la Academia Diplomática fundada en 1911? En los 200 años de existencia del Servicio Diplomático Exterior nos encontramos antecedentes de un canciller tan ausente y cuestionado como Leiva Urán. Por lo general, los ministros se han dirigido con lujo de competencia a la política exterior del país, hasta la llegada de Leiva a la Cancillería. El ministro Leiva no respeta el Congreso. En nueve ocasiones distintas no asistió a las citaciones de control político, actuaciones que le valieron una fallida moción de censura que, sin embargo, evidencia el desprecio Leiva por el poder legislativo. La negligencia del ministro Leiva se comprueba con los nombramientos diplomáticos o la ausencia de los mismos. De un lado, encontramos los funcionarios que han sido declarados insubsistentes por acciones judiciales de nulidad de nombramientos ajenas a la carrera diplomática, lo cual llegó a la cima con el controvertido embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco, bachiller que no acreditó los requisitos académicos y desveniencias exigidas para el cargo. Razón por la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nulo el nombramiento y la Procuraduría General abrió investigaciones por fallas gravísimas contra los burócratas que participaron en su designación. Del otro lado, brillan por su ausencia los nombramientos de embajadores en Perú, Chile, Japón, Australia, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Honduras. Prueba reina de la desidia que campea en el despacho del ministro Leiva. El canciller Leiva tiene fama de maltratador. El duro enfrentamiento con su ex viceministra Laura Hill, actualmente embajadora en Austria, fue a gritos, según las informaciones radiales de la EPM. Diferencias que a la postre se traguaron en la salida de Hill del viceministerio en el cual llevaba menos de un año. El agravio y la misoginía se manifiestan como una marca de agua de las actuaciones del octogenario canciller Leiva. La elitería y la injusticia defenestrada de Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, son el último capítulo de este zainete de contratación estatal vinculado con la fallida licitación del contrato para la elaboración de pasaportes colombianos que asciende a 599 mil millones de pesos. El pecado capital de Zamora fue haber propuesto una solución a un pleito perdido para la nación, mediante una conciliación con Thomas Greg Anson, que durante años se ha ganado en Franca Lit el contrato en los pasaportes, empresa la cual le arrebataron el negocio este año al declarar desierta arbitrariamente la licitación para favorecer presuntamente a otros proponentes cercanos al entorno del canciller. Ministro Leiva llegó la hora de renunciar.